Bueno, lo que pasa es que tiene más errores de los que parece. Lo que pasa es que tal como está, dijésemos, esta pieza ahora, si lo vemos en orientación, está todo bien. El cura seguramente lo detecta todo bien para impresión. Pero si nos vamos al detalle, veremos que... En modo edición, si seleccionas, por ejemplo, como esta parte que tienes aquí, seleccionas un vértice de letra L y verás que son dos objetos diferentes, o sea, dos mallas diferentes en una. ¿Qué pasa con esto? Que seguramente te la aceptará el cura, digo, a ver, por este lado, ¿cómo está? Porque son dos objetos solidos, ya es como si imprimieras dos objetos juntos, pero la impresora seguramente lo detectará como si fuera un solo objeto. Creo, ¿eh? No estoy seguro ahora. Pero la forma correcta de dijésemos de... ¿Cómo lo vamos a hacer? Separar. Voy a separar las dos piezas. Esta por esta, ¿vale? Ahora tenemos dos objetos. No dos mallas, sino dos objetos. Tenemos este y este. La forma correcta de hacer... O sea, que quede esto bien sería una boleana. ¿Qué sería? Seleccionar este objeto, luego el otro, y bueno, yo creo que ya te lo dije, lo de activar el World Tools en los add-ons, que este de aquí lo hace automático. Unión. Y nos fijamos que ahora sí quedaría el objeto bien para impresión. Para impresión y para que se entienda para que sea un solo objeto. Con una sola malla. Hay que especificar. Entonces, si nos volvemos otra vez a modo de edición, seleccionamos un vértice de cualquiera, letra L, vemos que hay algunos objetos que están, dijésemos, unidos en una malla, pero hay otros que no. Como digo, todo esto seguramente el cura lo detecta bien y lo imprime bien, pero no sería, dijésemos, la forma correcta de tener un solo objeto con una sola malla. Por ejemplo, para hacerlo bien sería seleccionar todo, letra P, y separar todos los objetos que estén separados, o sea, las diferentes mallas que hay dentro del objeto, se convertirían en objetos diferentes. ¿Vale? O sea, tendríamos este objeto por aquí, este por aquí, y este por aquí. Y entonces, en vez de unirlo con control más J, sería hacer booleanas. O sea, esto va pegado aquí, dijésemos, pues, unión. Y entonces ya quedaría unido. Este va aquí, unión. Esto es lo que, si está bien hecho, o sea, si este objeto está pegado bien a este, tendría que quedar una malla que al mover de aquí, y primero hay que triangular siempre, control T. eso quiere decir que al mover, por ejemplo, esto de aquí, se tendría que mover todo. ¿Ves? Esto es correcto. Otra cosa es que luego lo limpies un poco, pero lo correcto es que esta parte de aquí, no sé si se va a poder ver así, la parte roja, a ver si lo hacemos, que se vea rojo. ¿Ves? Es esta parte de aquí, quiere decir que, este ha hecho el hueco en el agujero de arriba. Es que si lo pongo, a lo mejor si lo tapo de aquí, a ver, letra H, ¿ves? eso quiere decir que ha hecho bien la... a ver, no, no la ha hecho bien. Bueno, pero, a ver, no sé si explico de otra forma, a ver, en modo normal, si este objeto no está bien metido dentro del otro, no hace la boleana. Entonces, claro, si lo muevo ahora, lo que pasa es que, seguramente rompo las medidas que tiene de todo, pero lo ideal sería que dijésemos, así sí que está metido, sí. Pues si está metido, es este a este, boleana, unión. Vale. Sí. Entonces sería hacer lo mismo con todos. Que se puede hacer todo de golpe, claro. Tres, cuatro, cinco, y este, unión. A veces hay que recalcular, por si acaso, hacer algún fallo, y hacerlo poco a poco es mejor. ¿Vale? Pero bueno, prácticamente, y esta caja, aquí también vemos el detalle. Esta caja, no está encajada, en lo que es la estructura de aquí abajo. Si está bien puesta, a ver, cómo hace la unión. Creo que sí, la ha hecho bien. Y esto entonces, luego lo probamos, con la fase de orientación. ¿Vale? Pero hay algo por aquí, ¿ves? ¿Qué? Que hace cuando hace estas cosas sin reflejos rojos, es que tiene algún fallo. Pero bueno, que, aclarando un poco, que es solamente esto, o sea, que todos los objetos que son independientes, los tienes que unir al último con una boleana. A ver si consigo todo de una vez. Tarda un rato, y puede ser que alguno falle. No, pues mira, lo ha hecho bien. Tiene que quedar un solo objeto, con una sola malla. Que cuando selecciones, no quede ningún vértice desplazado. Uy, ha quedado uno por ahí. Aquí hay dos. ¿Vale? Estos dos han quedado desplazados. Esto sería un fallo también. Porque esto, a ver, ¿por qué no? No tocará la malla, a lo mejor. Es que es difícil así. No sé si se va a ver en el vídeo. Vamos a separarlos. A ver. ¿Ve? Separación. Estos dos han quedado separados. Y eso puede ser porque no estén tocando, dijésemos, la base. Entonces, en este caso vamos a, solo que como explicación, GZ, en este caso lo que sería seguramente, es pegarlos a la pared, creo. Si no están pegados, no puedes hacer la boleana. GX. Esto es solo para que veas, ¿eh? Porque si ya, si muevo esto ya, no coinciden los agujeros. Y entonces hacer la boleana. Unión. Y ahora sí, tiene que quedar todo junto. ¿Vale? O sea que cuando muevas, con un vértice, letra L, y mover, tiene que quedar completamente limpia toda la escena. Eso quiere decir que está hecho todo en el mismo objeto. Y que tiene la orientación todo hacia afuera. Y aunque me parece que he dicho que por aquí había un fallo, no sé si ahora se verá, ¿no? No, parece que lo ha hecho bien. Pero claro, en este caso, he tenido que mover estas piezas. Lo que tendrías que hacer es que estas piezas fueran a lo mejor más grandes de este lado, sin mover la parte de la conexión. ¿Se entiende? Claro. Si cambias esta conexión, no te va a funcionar. De momento nada más.